Música Bueno, mientras las colocan las láminas vamos a hacer un par de comentarios para ganar un poquito de tiempo. El proyecto que vamos a presentar en esta oportunidad es la primera vez que hacemos una presentación formal se llama Nat Mitter y quiero agradecer al señor Agustín Formoso él nos encuentra en el evento con nosotros él trabaja para la CNIC también es una persona que está en el área de desarrollo y bueno, más o menos el proyecto lo comencé yo y cuando me di cuenta de que iba a necesitar una ayuda muy grande bueno, Agustín se portó muy bien y apoyó muchísimo en el proyecto y siempre ha estado pendiente entonces, bueno, se llama Nat Mitter y básicamente lo que estamos buscando es intentar medir Nat en Internet antes de comenzar, bueno, sería interesante preguntarnos todos cuánto Nat existe muchos pensarán, bueno, existe muchísimo Nat pero quizás, si ahorita mismo buscamos en Internet probablemente no consigamos un valor certero hay muchísimos estudios, obviamente pero ninguno te va a decir, mira, hay 30, hay 40, hay 50 hay mediciones que, bueno, que pueden variar hay muchas maneras de realizarlo pero nada nos dice a nosotros cuánto es el valor ideal este estudio también tiene un poquito su nacimiento por tanto que hemos escuchado el Internet de las Cosas que el Nat de alguna manera pudiese llegar a romper el Internet de las Cosas que íbamos a ver cuánto Nat existía y otra pregunta que la dejamos en la lámina es cuánto, bueno, si existe Nat 66 por el momento es decir, traducir de una dirección IPv6 a otra dirección IPv6 bueno, eso es muy discutido no quiero que hablemos exactamente que si el Nat 66 existe o no existe vale la pena o no vale la pena pero básicamente existirá, existe actualmente es lo que quiero transmitir ahora con resultados como que diría en la mano de manera muy breve no voy a entrar tanto en detalle básicamente lo que estamos es midiendo si existe Nat desde el browser muchos de ustedes seguro han visto en muchísimas oportunidades mediciones que lo que hacen es colocar un pedazo de código JavaScript lo enviden en páginas HTML y bueno, si el browser ejecuta el JavaScript lógicamente tendremos resultados eso es exactamente lo que estamos haciendo en este momento nos estamos apoyando en dos tecnologías principales una es WebRTC y la otra es Stone básicamente sobre WebRTC muchos de ustedes la conocerán incluso muchos quizás la conocen más que yo es una tecnología libre impulsada básicamente por el W3C está muy bien soportado en el mundo de Chrome de Google Chrome en otros navegadores también en algunos navegadores probablemente hay que instalar un add-on, un plugin al browser como tal y la otra tecnología es Stone las personas que hayan trabajado con Telefonia IP muy probablemente la conozcan Stone básicamente es un servidor que de un lado nos va a decir le va a decir al cliente con qué dirección IP él está navegando tanto IPv4 como IPv6 eso obviamente va a apoyar la comunicación después como ya mencioné tradicionalmente utilizado en el mundo de Telefonia IP bueno, cómo funciona aquí vamos a resumir cómo está funcionando esto obviamente tenemos un cliente que se encuentra arriba a la derecha el cliente básicamente va a entrar a un sitio web que vendría a ser este aquí abajo a la derecha que bueno, lógicamente tiene contenido el JavaScript tiene contenido las piezas de código que tienen los llamados a WebRTC posteriormente bueno, corre silenciosamente en background posteriormente va a hablar con el Stone Server ok recordemos, el Stone Server le va a decir al cliente con qué dirección IP él está navegando está saliendo a internet y después, lógicamente bueno, guarda los resultados en una base de datos vamos a llamar una base de datos centralizada dentro de la CNIC mediante HTTP POST con un poquito más de detalle básicamente, qué hace el JavaScript corre RTC Peer Connection aquí dice que corre dos o tres llamadas a los Stone Server dónde está la magia y por qué pudimos lograr esto nos dimos cuenta que si uno corre una llamada desde el browser hacia un Stone Server pero no alcanza el Stone Server me va a retornar las direcciones IP locales que tiene el equipo así sean direcciones IP privadas entonces, por eso es que corre dos veces digamos corre una vez hacia el Stone consigue las direcciones IP públicas o con las que está accediendo a internet y también obtiene y después la volvemos a correr el script y corre con una llamada local y obtenemos las direcciones IP locales de la máquina por favor concentrémonos en el tema de privacidad que si estoy llegando a la dirección IP que tiene cada uno es verdad pero no es el tema que vamos a tratar este y bueno lo cierto es que estamos corriéndolo y bueno aquí hay un poquitico de cosas técnicas el Stone Server que estamos corriendo es el Stone Man versión 1.2.8 está corriendo un servidor Ubuntu 13.04 etcétera y tenemos dos Ubuntu bueno, dos servidores uno para IPv4 y uno para IPv6 y bueno este ayer cuando estaba viendo las láminas me daba dolor que esto ha sido un trabajo muy largo y básicamente resumimos los resultados en una lámina pero bueno aquí las tenemos este resultados que hemos obtenido NAT 4.4 hemos conseguido que el 95.1% es decir 95 personas de cada 100 que entran a los sitios donde tenemos alojados estos javascript este están siendo nateados creo que es un valor bastante coherente incluso bajo depende de donde estemos ¿no? si entran a la página web que la voy a mencionar al final está incluso por país donde hay más NAT donde hay menos NAT y ese tipo de cosas el tema de NAT66 que bueno algunas personas me odiarán yo siempre pensé que iba a existir si existe NAT66 hemos tenido evidencia del 0.8% de hecho dentro de la CNIC decidimos darle continuidad a este proyecto cuando descubrimos conseguimos evidencia que sí existía NAT66 los resultados nos dan de qué un 0.8% una vez más no vamos a ver si vale la pena natear o si NAT pudiese ser considerado un mecanismo de seguridad es otra historia hosts que únicamente tengan IPv6 obviamente lo puedo obtener porque puedo ver todas las direcciones IP que tenga alojada la computadora 0% de hosts IPv6 only en internet y no hemos conseguido ni siquiera una evidencia el siguiente resultado dual stack tenemos un 22.5% valor que a mí me gusta mucho porque tiene de alguna manera se parece a resultados que podemos obtener de Google IPv6 stats los resultados de Akamai es decir pareciera que todo tiene bastante coherencia hemos conseguido 22.5 hosts que tienen IPv4 y eIPv6 NPT las personas que no saben qué es NPT esto significa Network Prefix Translation básicamente es como un mecanismo de NAT más elegante y menos dañino para la red yo en NPT lo que hago es traducir únicamente la parte correspondiente a los bits más significativos de un prefijo IPv6 y bueno si obviamente dentro de tantos resultados tenemos unos 260.000 resultados si hemos conseguido hay evidencia pero cuando calculamos el valor en porcentaje bueno nos da cero es muy chico la cantidad de NPT que hemos visto pero si existe es interesante ver eso y bueno logramos obtener otras vamos a llamarlo estadísticas misceláneas podemos tenemos que el averaje de direcciones IP en los dispositivos es 1.1 obviamente en IPv4 yo puedo tener más una dirección IPv4 en un dispositivo en el mismo caso para IPv6 la número máximo de direcciones IP que hemos conseguido por host es 11 me viene a la cabeza que después llegamos a ver más y la cantidad máxima de direcciones IPv6 que hemos visto que un host tiene en internet son 9 direcciones IPv6 globales ok o ULA me refiero por lo menos no son link local bueno y otras cositas bien interesantes a nivel de IPv4 esto no sorprende a nadie cuál es el prefijo más común que se utiliza en una red privada nada menos mal que se ve bien este si vemos la lámina aquí pues obviamente orientamos primero en IPv6 estamos en el foro latinoamericano IPv6 vemos más o menos cómo son los resultados que uno obtiene y cómo los procesamos arriba a la izquierda tenemos un host IPv6 con una dirección IP global y podemos ver cuál fue la privada que se vio en la base de datos que obtuvimos es decir la de la izquierda la retornó el Stone Server y la de la derecha es una dirección IPv6 ULA que es bien interesante también descubrimos que pueden haber direccionamiento mucha gente utiliza direccionamiento IPv6 global dentro de una LAN y después la Natea así lo hacen algunas personas también conseguimos evidencia por ejemplo de la red de documentación 2001 2.0 de V8 dentro de redes LAN que posteriormente son Nateadas pero para nosotros fue un gusto ver por lo menos que la gente en este sentido está haciendo las cosas bien están en su red LAN están usando direcciones ULA referente a NAT 4.4 básicamente lo que tenemos aquí es otro ejemplo vemos que del lado derecho en este caso del lado derecho el lado izquierdo tenemos dirección privada 1.7216.29.52 y como se ve en internet con la 1.9.2 aquí la obviamente removimos algunos caracteres NATed IPv4 host esta es la dirección privada como se ve en internet y así hay varias la última el quinto resultado por lo menos vemos que podemos ver varias direcciones IPv4 privadas pero pública una sola que fue con la que le llegó al Stone Server para hablar un poquitico sobre NAT66 bueno ya lo mencioné la gente está usando direcciones ULA en redes privadas tiene bastante sentido bueno digamos que tristemente conseguimos de que hay gente que está haciendo lo mismo que hicieron con IPv4 tomaron direcciones IPv4 públicas y las están usando dentro de redes LAN pero ni siquiera eso sino que también son squads son direcciones que nunca fueron asignadas a nadie si vemos aquí la 4006 el segundo renglón es una dirección IP que ni siquiera ha sido asignada por IANA a ningún tipo de RIR a ninguno de los RIR existentes es decir es un squad si en el futuro el 4006 llega a aparecer en internet esa persona obviamente va a tener algún tipo de problema de enrutamiento grave y bueno bueno y lo que mencioné también anteriormente hemos conseguido NAT66 de dirección IPv6 global a global donde una de las globales es también una red interna e incluso se pueden contener dentro del mismo barra 64 que bueno eso también puede ser en IPv4 yo puedo probablemente estoy nateando con la dirección IPv6 de la LAN del dispositivo chévere por ahí sobre CGN esto es al margen de de los resultados en Javascript lo que hicimos en esta oportunidad para ver la existencia de CGN dentro del Ripe Atlas que muchos de ustedes conocen habilitamos aproximadamente unos 500 pros de los cuales 234 están enviándonos resultados satisfactoriamente hasta el momento tenemos un poco más de 19 mil resultados recabados estamos ejecutando un traceroute a la página web de la CNIC y básicamente lo que queremos conseguir es si en el path del traceroute conseguimos el prefijo 100.6400 barra 10 que corresponde a un prefijo reservado compartido ok es un prefijo que no está enrutado en internet y eso y es usualmente muy utilizado en los en las redes de CGN estamos claros y sabemos de que yo puedo tener CGN sin tener este prefijo y viceversa puedo tener este prefijo y quizás realmente no existe CGN en la red pero tradicionalmente este prefijo lo vamos a utilizar en redes que tengan implementado CGN también a la vez pensamos bueno necesitamos mejorar este test ya tenemos algunas ideas de cómo llevarlo a cabo por lo menos haciendo una especie de explosión de uso de puertos en algunos dispositivos pero bueno eso Dios quiera podamos contarlo en el próximo evento pero querido decirles esto de los 234 probes 5 ya nos dijeron que efectivamente en el path en el camino del trace route este consigue la 100.64 lo que nos da a entender de que aproximadamente un 2.13% de los proveedores o por lo menos estamos hablando de donde estén los probes por eso es que este mecanismo todavía tenemos que mejorarlo pero ya por lo menos empezamos a tener una información nos está diciendo de que 2.13% de las redes más o menos están teniéndose en NAT recordemos que NAT rompe un montón de cosas yo no voy a entrar en detalle con eso pero bueno estamos en el foro la idea es ir hacia el mundo IPv6 sobre web RTC básicamente bueno primero si quieren testearlo todo el mundo está invitado este es el link donde estamos corriendo el script actualmente NATMeter .labs.lacni.net ojo está corriéndose aquí se posten los resultados pero también están en varios sitios web corriendo en background silenciosamente si vemos la tabla a la izquierda básicamente no voy a entrar una vez más en detalle en eso vemos donde está soportado donde no esto también fue acompañado con una batería de pruebas donde probamos algunos sistemas operativos y le poníamos varias direcciones ULA varias direcciones IPv6 IPv6 y ULA prefijo de documentación más ULA y veíamos cómo se portaba el NATMeter ¿no? me atrope a decir las pruebas que los resultados que estamos dando hoy en día los estamos dando con una base muy sólida al menos a nivel de la metodología ciertamente nos faltan recabar muchos más resultados 250 mil resultados en internet es muy bajo pero bueno ya ya viene una invitación para ustedes ¿no? si quieren contribuir por favor contáctenos Agustín o mi persona una vez más quiero agradecer a Agustín él trabajó muy duro en este proyecto y bueno fue el mago detrás de todo esto y bueno ya para finalizar esta es la última lámina la información como la hemos venido recabando ya tenemos algunas personas que nos están ayudando en blogs personales obviamente tienen muy poca visita pero bueno este poco a poco va sumando y todo resultado es valioso referente a los resultados sobre todo los que aparecen en la página de NATMeter no tanto los que yo mostré si uno ve donde hay más NAT donde hay menos NAT nosotros manejamos una especie de ponderación basada en peso donde por ejemplo una prueba de Brasil vendría por ejemplo a valer más que una prueba de Guyana ¿no? hay unos diagramas unos charts dentro de NATMeter pueden revisarlo bien algunos resultados los estamos ignorando en realidad básicamente las direcciones IP que tengan que ver con la CNIC las estamos excluyendo completamente el proyecto comenzó en septiembre del 2016 tuvimos una sola versión adicional obviamente algunos ajustes que tuvimos que hacer en todo el laboratorio aquí dice que hablan más de 250.000 samples ya subió un poquito más la parte de localización nos estamos basando en un software muy conocido MaxMind el código que estamos usando obviamente el JavaScript sería súper público pero bueno tenemos bastante del código colocado en el GitHub siéntanse libres de hacerlo nos basamos en este script que está aquí abajo obviamente nos basamos nada más hubo una gran cantidad de mejoras el script nada más postea resultados cuando la finalización de la corrida ha sido satisfactoria y la versión inicial por ejemplo de la que nos basamos no soportaba IPv6 ahora sí soporta IPv6 y bueno toda la parte del post sí fue desarrollado por nosotros completamente bueno eso es todo lo que tengo que decir cualquier duda pregunta siéntanse libres por favor gracias Alejandro alguna pregunta comentario ya lo aprobaron algunos quieran hacer algún comentario me comentó Alejandro bueno que en el primer día que dio el taller también les les comentó de este esta actividad no sé si alguien también ya hizo la prueba desde sus redes locales quiero comentar adelante gracias Eduardo hola Eduardo do NICBR yo quería saber si ustedes hacen alguna análisis por país para mostrar como que es la NAC en cada país quería saber también porque que que hace una normalización con el Brasil tendo un posto un poco mayor que la Guiana que yo vi ahí en su slide y creo que es prácticamente eso quería saber porque si tiene esa medida ah hay más una cosa y una cosa que yo vi de Facebook ellos hacen una análisis si el pessoal tiene NAC o IPv6 y ellos conseguiran medir que el IPv6 tende a ser más rápido debido al uso del NAC en algunas localidades y yo quería saber si ustedes también hacen ese tipo de análisis ya que ustedes identificaron quien tiene NAC quien tiene IPv6 si se hace alguna análisis de latencia gracias voy a comenzar por la segunda parte bueno ciertamente Facebook en varias oportunidades ha reportado que el acceso a sus datacenters son mejor servidos por IPv6 que por IPv4 es una información sumamente pública nosotros no estamos haciendo ese estudio en la parte de performance no lo estamos realizando hay un proyecto paralelo a esto que se llama SIMON donde si tenemos varias mediciones al respecto pero es adicional no es algo que tenga que ver con un admitter como tal y volviendo a tu pregunta de por qué quizás a Brasil le estamos dando más peso a nivel de las gráficas es algo que discutimos también internamente si uno revisa el código te va a decir por cuánto multiplican la muestra de la muestra del sample obtenido para obtener un valor y si te lo resumo sería por el tamaño del país pero más nada está ahí por el tamaño del país sería la respuesta para la primera pregunta gracias por la pregunta buenos días Gregorio Manzano de Venezuela quien está participando en línea comenta lo siguiente Alejandro excelente presentación disculpa si no lo escuché a qué obedeció realizar este estudio y por qué mantener este proyecto futuro este esfuerzo no se podría aprovechar para más estudios en IP versión 6 bueno gracias a Gregorio por la pregunta y por estar haciendo un seguimiento remoto del evento obedeció en una oportunidad yo tuve que ir a un evento hablar de internet de las cosas específicamente a CITEL y bueno estuve estuve en CITEL vendría a ser como una una pata de las telecomunicaciones de la OEA y me tocó hablar sobre internet de las cosas y pasé probablemente una noche completa buscando estadísticas de NAT y no conseguí yo había trabajado mucho con Telefonía IP anteriormente y bueno empecé a hacer yo el proyecto de NATMeter y lo comenté más o menos al principio me quedé corto y finalmente hablé con Carlos Martínez que es el CTO de la CNIC y con Agustín logramos hacer un trabajo muy interesante nació básicamente de allí de que no teníamos estadísticas de cuánto NAT existía por lo menos yo no las conseguí mis disculpas porque a veces uno dice algo y puede ser que exista una página de alguien que haya hecho algún estudio en una parte pero no las conseguimos si puede continuar con el tema de otros estudios de IPv6 de hecho tenemos muchas ideas este proyecto tiene muy poco tiempo cosas que a mí me gustaría ver es por ejemplo si el NAT de IPv4 disminuye con el aumento de IPv6 en internet algo que a mí me llama mucho la atención es por ejemplo saber hoy en día mencionamos que había un 0.8% de NAT en IPv6 ver si ese valor disminuye o crece en el futuro estamos hablando de que NAT44 es un 95% entendiendo que las direcciones IPv4 también están agotadas pero son cosas que me gustaría ver nosotros tenemos un checklist al referente y una vez más muy similar a lo que mencionaron anteriormente cualquier idea que tengan nosotros estaríamos bueno encantados de escucharla y si es implementable más todavía gracias ¡Gracias!